Entre datos interesantes que no sabías. 1. Los CDs fueron diseñados para recibir 74 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. 2. Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. 3. El encendedor se inventó antes que los fósforos. 4. Walt Disney tenía miedo a los ratones. 5. Los cómics del pato Donald se prohibieron en Finlandia porque no llevaba pantalones. 6. Las mujeres pestañean casi dos veces más que los hombres. 7. ¿Sabías que compartes tu fecha de cumpleaños con al menos otros 9 millones de personas en el mundo? 8. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. 9. El cacahuete es uno de los ingredientes de la dinamita. 10. En el mundo, hay más pollos que personas. 11. Los burros matan más gente anualmente que los accidentes aéreos. 12. El rey de corazones es el único rey sin bigotes. 13. En promedio, 100 personas mueren ahogados hablando con bolígrafos. 14. Es físicamente imposible lamerse el propio codo. 15. La silla eléctrica fue inventada por un dentista. 16. Febrero de 1865 es el único mes en los registros históricos que no tuvo ninguna luna llena. 17. Si gritas durante 8 años, 7 meses y 6 días, habrás producido suficiente energía sonora como para calentar una taza de café. 18. Una libélula vive aproximadamente 24 horas. 19. La memoria de un pez dorado es de 3 segundos. 20. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana.